El secreto santiaguero Después no quiero que diga Que vi la rumba y no la invité Que venga para que aprecies sonoridad Donde andaba anoche Que bien te busqué Recorrí La Habana y no te encontré Avísale a mi vecina que aquí estoy yo Que venga para que aprenda dulce cantar Después no quiero que diga Que vi la rumba y no la invité Que venga para que aprecies sonoridad Donde andaba anoche Que bien te busqué Recorrí La Habana y no te encontré Ven, ven, y loco, ven, ven ¡Esa campana! Ven, ven, y loco, ven, ven ¡Dale! Ven, ven, y loco, ven Sé que me estabas llamando Ven, ven, y loco, ven Donde tú andabas vecina Ven, ven, y loco, ven, ven Metidita en la cocina Ven, ven, y loco, ven Y yo te estaba esperando Ven, ven, y loco, ven Sé que pasaste la noche por mí preguntando Ven, ven, y loco, ven Ven, 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 camina Oye, tú sabes lo que viene ahora Sabor Prepárate Que llegó El tres Pucha la chamaco Oye, vecina Dímelo Sacúdelo Yo Sacúdelo Sacúdelo que tiene arena Mi loco, ven, ven Ven, pero oye, mi loco Mi loco, ven, ven Mi vecino me ve y se vuelve loco Mi loco, ven, ven Yo creo que a veces le patina el coco Mi loco, ven, ven Oye, ven ¿A dónde? Esto es poco a poco Mi loco, ven, ven Mi loco, ven, ven Y tú verás que te va a gustar Ay, me loco, ven, ven Mi loco, ven, ven Mi loco, ven, ven Sacúdelo Dale, vamos Ven, ven Ya tiene arena Ven, ven, y loco, ven, ven Ven, ven, y loco, ven, ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!